Ese es el doctor César Pinzón Rodríguez, neurocirujano que participó en la intervención para salvar la vida de la pareja que resultó gravemente herida en accidente de tránsito en el corregimiento del centro. El procedimiento que se pudo realizar en el hospital regional se convirtió para los médicos en un gran logro para la región. Sobre todo este es un hospital de referencia, de referencia de toda la región, incluso de otros departamentos, sobre todo el sur de Bolívar. Entonces llegan muchos pacientes con este tipo de patología. Además, ustedes saben que hay un incremento en el parque automotor, principalmente de motocicletas, que son la mayor causa de los accidentes. Entonces, por lo tanto, es importante que un hospital de esta envergadura tenga el servicio de neurocirugía. En la UCI, los profesionales de la salud pueden atender simultáneamente a varios pacientes. Generalmente, en el momento hay dos neurocirujanos, podemos atender dos pacientes al tiempo. Califican el nuevo servicio que presta el hospital como vital para salvar a las personas. Estos pacientes que llegaban acá a este hospital debían ser remitidos a la ciudad de Bucaramanga por el nivel de complejidad. Entonces, más o menos son hora y media, dos horas que ese paciente puede costarle la vida. Entonces, es importante. El servicio de la UCI en la región es calificado por los médicos como uno de los avances significativos para los pacientes en estado crítico de la región del Magdalena Medio.